El asesino del arco iris Durante décadas la comunidad sexodiversa ha sido el blanco de agresiones y malos tratos a lo largo del mundo. Pero algunas personas pueden llevar su intolerancia muy lejos, al punto de cometer crímenes violentos y arrancarle la vida a una persona en el proceso. Hoy vamos a hablar de un hombre que sembró el terror en la comunidad sexodiversa de México. Hablaremos del asesino del arco iris. Antes de empezar no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, empecemos. De la vida de Raúl Osiel Marroquín Reyes apenas se conocen datos, salvo que nació el 1 de septiembre de 1980 en la ciudad mexicana de Tampico, en el estado de Tamaulipas, y que en enero del año 1999 se alistó en el ejército para estudiar medicina. El joven logró ascender como sargento del 15º batallón de infantería de Tampico, pero tras cuatro años de servicio, lo expulsaron al ser condenado a 14 meses de prisión por robo con violencia. Una vez salió en libertad, en agosto del año 2005, Raúl se mudó a la ciudad de México, donde continuó su carrera criminal, esta vez como ladrón. Sin embargo, en pocas semanas, sus robos se convirtieron en secuestros, y estos a su vez en asesinatos. Según los psiquiatras que analizaron su caso tiempos después, Raúl vio en los raptos una mera actividad lucrativa, y en los homicidios la mejor forma de descargar su encarnizada aversión hacia el colectivo LGBTI+. El criminal tenía un marcados modus operandi, abordaba a hombres homosexuales en bares de la zona rosa de Ciudad de México. Entablaba conversación, y una vez ganado su confianza, los invitaba a un hotel. Ahí determinaba si contaban con recursos económicos, si no los tenían, eran liberados. Los que disponían de recursos económicos, eran llevados con engaños a su departamento, para someterlos, ultrajarlos y finalmente quitarles la vida. Sus cautiverios duraban entre 5 y 7 días en el departamento, que se usaba como casa de seguridad, donde además los torturaba para posteriormente ahorcarlos con una soga hasta privarlos de su vida. Llegaron a comentar las autoridades en el momento. Eso sí, para tener éxito en el plan del secuestro, Raúl Marroquín tuvo la colaboración de un cómplice. Este se llama Juan Enrique Madrid Manuel, quien le ayudaba a contactar con la familia de la víctima y se encargaba de cobrar el rescate. El monto total que obtuvieron por los seis secuestros y los cuatro asesinatos rondó los 120.000 pesos mexicanos, unos 5.700 euros. Una vez con el botín en su poder, el conocido como el sádico, apodo que se ganó por sus suplicios aberrantes, asfixiaba lentamente a las víctimas con una bolsa de plástico o con una cuerda. Posteriormente, desmembraba sus cuerpos y los metía en maletas, para después abandonarla en plena calle. Elegir hombres homosexuales, según reconoció el propio asesino una vez capturado, era una cuestión de comodidad. Para él, eran simples víctimas fáciles de atrapar y enganchar, porque eran ellos los que se acercaban. Me presentaba como Carlos, no los escogía, ellos solo se presentaban, declaró el asesino. Simplemente los preferí para no batallar en operaciones que implicaran armas y vehículos, pues solo fui a lugares que frecuentaban ellos y ellos solo me abordaban, se me hacía más fácil tratar a esas víctimas. Sin embargo, Raúl mentía. La utilización de bridas de plástico para sujetar las manos y pies de sus víctimas, además de la colocación de un cinto negro en sus cuellos, indicaba que el móvil era la homofobia, entre otras cosas porque algunas víctimas les arrancó la piel de la frente con una navaja y hasta llegó a grabarles un símbolo satánico como el pentagrama invertido. Conforme a las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, los crímenes perpetrados en la zona rosa se catalogaron como crímenes de odio por homofobia. Así lo ratificaron los perfiladores de la policía cuando trazaron el perfil criminal del sospechoso. Era una persona con características homoeróticas, que aún no siendo homosexual tenía especial odio y aversión hacia los homosexuales, además de falta de empatía, culpa o remordimiento alguno. De ahí la considerable violencia empleada en cada crimen. En este perfil los expertos también identificaron que Raúl tenía un trastorno de personalidad narcisista que le hacía verse como una especie de ángel exterminador. Con un deficiente desarrollo psicosexual e inmadurez psicoafectiva, por eso el exmilitar mantenía una relación de dependencia emocional con su compinche, pensé a no tener contacto físico o alguno con él. La carrera criminal del asesino del arco iris fue corta, desde el 21 de octubre del 2005 hasta el 22 de diciembre del mismo año. Pero a su paso dejó cuatro cadáveres y dos supervivientes con graves secuelas psicológicas. El primero fue Juan Carlos Alfaro Alba, que tras una semana de cautiverio y vejaciones quedó en libertad. Su familia consiguió pagar el rescate. No corrió la misma suerte Jonathan Razo Ayala, un estudiante de 20 años de edad cuyo masacrado cuerpo fue abandonado cerca de una estación de metro. Después llegaron los asesinatos de Ricardo López Hernández, cautivo durante nueve días, y los de Armando Rivas Pérez y Víctor Ángel Iván Valderas, de 25 años, raptados el mismo día a distintas horas y asesinado con siete días de diferencias por apenas 800 euros. Y por último, el rapto de José Ricardo Galindo Valdés, al que el sádico liberó tras amenazarlo de muerte. El 30 de noviembre del 2005, la desaparición de Ricardo López Hernández, un trabajador de una cadena de televisión mexicana, puso en el disparador a la policía, que empezó a investigar. El hallazgo de su cadáver violentado, descuartizado y metido en una maleta días más tardes, llevó a las autoridades a vincular este asesinato con uno anterior, el del estudiante Jonathan Razo Ayala. Un peligroso asesino andaba suelto en la Ciudad de México, sin embargo, tuvieron que morir dos jóvenes más para que la policía lograse capturar al responsable de tales atrocidades. La detención de Raúl Marroquín se produjo el 23 de enero del año 2006, tras una larga investigación donde al final se le pudo ubicar como el sospechoso. Durante la detención, los agentes incautaron tarjetas bancarias y documentos de identidad de las víctimas, que conservaba a modo de trofeos y un teléfono móvil propiedad de una de ellas. Su cómplice escapó y al día de hoy sigue siendo buscado en todo México. Marroquín nunca se arrepintió y hasta el día de hoy sigue sin mostrar arrepentimiento por sus crímenes, y por falta de ese remordimiento fue sentenciado a más de 100 años de cárcel. Sus crímenes nos demuestran que no hay un grupo social que se salve de una mente retorcida como la que tiene Marroquín. No siempre hay quien te sonríe o habla contigo, ya sea en un bar o una tienda, tiene buenas intenciones. Eso es algo que todos deberíamos aprender. Hasta aquí nuestro video. Antes de irte, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro nuevo contenido. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad, aquí en Crímenes del Mundo. Hasta la próxima.